Tras su visita el viernes pasado a Vamos al Campo 2013, en el campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, el secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco habló de la importancia de esta institución genetista y su presencia en los altos de Jalisco. Es la institución de investigación agropecuaria más importante del país. ¿Qué hace este instituto? En este instituto los genetistas diseñan las semillas mejoradas de diferentes cultivos, especialmente aquí tienen maíz, que para Jalisco y para México es de enorme importancia, pero también tienen trigo, avena, triticale. Entonces aquí los investigadores encierran, diseñan las semillas mejoradas y después esas semillas mejoradas son las que usamos en siembras comerciales. Se trata de producir semillas que cada día tengan mejoras calidad, mayores rendimientos y todo un proceso de multiplicación para mejorar la tecnología del productor. También se trabajan los sistemas de labranza, la forma de hacer mejor agricultura. Eso es la parte de fondo de esta institución. Aquí es básicamente para la cohesión agrícola y otros sitios que son para la ganadería y otros sitios que son para la parte forestal. Estas son de las palancas importantes para el desarrollo del campo de México. Las decisiones importantes para el campo mexicano son tomadas desde instituciones como INIFAP. Las instituciones responsables ya de la operación de hacer cosas a nivel comercial, como en este caso es la Secretaría de Desarrollo Rural. Los insumos importantes, las cuestiones de metodologías, la información científica que ayuda a tomar decisiones, salen parte de instituciones como esta. Entonces, para mí en lo particular, para nuestro equipo de trabajo, la vinculación con esta institución es de primerísimo orden y por eso hay que dedicarle mucho tiempo y paciencia porque aquí se genera la información estratégica para la toma de decisiones, poder definir políticas públicas, poder tomar medidas correctivas. En estos tiempos de cambio climático, donde todo el mundo hablamos del cambio climático, aquí está la base científica para entender cómo van, cómo vienen los fenómenos, qué medidas preventivas hay que tomar a mediano y largo plazo para poder amortiguar este tipo de efectos. Fenómenos como el cambio climático inspiran cada día a este tipo de centros con sus aportaciones sobre los sembradíos y sus adaptaciones a diferentes tipos de climas. La sociedad, principalmente la dedicada al campo, es la principal beneficiada de instituciones como INIFAB. Para la sociedad, porque es la que consume alimentos, para el productor, porque con su trabajo debe de tener un buen ingreso, entonces es para México, es para toda la gente, para toda la sociedad. Sin este tipo de cuestiones, la incertidumbre de la sociedad, que somos todos los consumidores, sería una incertidumbre impresionante y estaríamos sujetos a cuestiones que no conocemos sin un elemental sentido de seguridad, de estabilidad y esto nos da la estabilidad y la certidumbre de decirle a la gente que México tiene capacidad para producir los alimentos que consumimos, que los podemos hacer con tecnología nacional, alimentos sanos, proteicos, alimenticios, pero además de esto, como lo hace la actividad que se dedica al trabajo del campo, agricultores, ganaderos y forestales, se convierte por lo tanto en un mecanismo de mejoramiento de ingreso de una capa importante de la sociedad, que es la gente de campo. Para Central Noticias, Cintia Gómez.